Noticia de última hora, atrapado señores, uno de los hombres más corruptos de la historia venezolana, o sea, Tarela Xami, y digo uno porque falta mucho y ustedes saben de lo que hablo, ahora bien, resulta que luego que el fiscal general Tarewily Aksa saliera a difundir los arrestos de varios imputados en el trama de la criptomoneda en PDVSA del año pasado, donde supuestamente Tarela Xami estaba desaparecido, resulta que fueron a su supuesta casa, entraron como perro por su casa y lo arrestaron, lo más raro del caso es que estaba en pijama como si nada, como si esperando, como que sabía que venían a buscarlo, bueno, sigamos adelante, además de arrestar a Tarela Xami, también arrestaron a Simón Serpa y a Samad López, acusado de corrupción en la trama PDVSA criptomoneda, como una de las conspiraciones económicas más graves de Venezuela, donde el objetivo de esta conspiración era hacer colapsar la moneda venezolana y disparar el dólar paralelo, la pregunta sería, y la pregunta más sería, ¿por qué aquí? ¿por qué ahora? ¿por qué está pasando todo esto? Lo más honesto, pues, el régimen de corrupción se llaman ahora, porque hacen cualquier cosa que sea válida para intentar tapar el esfuerzo de hacer unas elecciones o un proceso hecho a la medida para Maduro, para que garantice y sea el transparente ganador, no me jodan, lo que dije al principio de año y lo certifico, aquí van a dar, a regalar y todo para todo el mundo, la idea es quedarse en el poder, carajo, pero el que entendió, entendió y el que no, me deja acá o acá, sus críticas, opiniones y conclusiones, no se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.